Ser padre es una experiencia que cambia la vida para siempre. Es un rol que llega acompañado de aprendizajes, responsabilidades, desafíos y emociones. Mucho más cuando en lugar de uno te enteras que vas a ser papá de dos. Pues en la ecografía parecía un bebé y no sé, ese día me dio por preguntarle al doctor que si era uno solo. Entonces pues él me preguntó que por qué mi mamá tiene tíos que son gemelos y dos hermanas que son mellizas. Revisó a mi esposa y en la ecografía dijo, no, felicitaciones, aquí hay un bebecito y aquí está el otro. Con la llegada de los mellizos, Harold confirmó la importancia de participar activamente en su crianza. Una decisión que no solo ayudó a su esposa a sobrellevar las largas noches de los primeros meses, sino que afianzó su conexión con ellos. Yo tenía que hacer era que ella durmiera, tú vas a descansar, ayúdame con la leche de los niños, la guardé en la nevera y cada dos horas me levantaba yo para hacerles su tetero, calentarlos al agua, al baño de María y darles el tetero a cada uno. Harold, colaborador de Compensar hace más de 10 años, recuerda que recibió una atractiva oferta laboral cuando Juan Pablo y Gabriel estaban recién nacidos. Sin embargo, decidió rechazarla después de sopesar lo que para él le da mayor valor a su vida y a la de su familia. Compensar a mí me ha dado muchas cosas, ha estado en muchas, muchas, muchas metas y proyectos que hemos tenido. Como padre me ha dado el espacio, me ha dado la flexibilidad. Una de las situaciones más difíciles que este papá recuerda es la hospitalización de su pequeña Gaby, quien con escasos dos añitos permaneció por cinco días en la clínica debido a problemas respiratorios. Verla a ella tan pequeña, tan frágil en una clínica, te parte, te parte el alma completo, te sientes, hay una impotencia total. Cada día nos decían que pues ya iba evolucionando, pero pues yo la veía ya muy decaída y eso, eso, eso duele mucho. Harold representa a esos padres trabajadores, responsables, dedicados, amorosos y comprometidos, quienes con su ejemplo nos enseñan que ser papá es un acto de amor para toda la vida. Puede que la vida no me alcance, pero mientras esté vivo ellos saben que van a tener un apoyo.